Alberto Borges Gardez ¿Sabe que hay muchas anécdotas de tíos? Yo no lo conocí Nada más que a través de sus películas Sin embargo usted tiene edad como para haberlo conocido No le digo grande pero un chiquilí Por favor Álvarez, mi querido Álvarez ¿Sabe que es la anécdota simpática? Se han contado tantas tanterías Pero no las verdaderas que quedó en familia Hay una muy simpática con la madre De Carlitos Que una vez le dice Mamá, me planchó las camisas La vieja le dice Sí, Carlitos Se la planché Están en la cómoda Y va Carlos y abre la cómoda Uno de sus cajones Y había una sola camisa Y le dice Madre, hay una sola Y ahí es más Perdóneme No es un recuerdo simpático Esto es simpático ¿Qué me quiso decir con todo esto? Porque, ¿cuál es la anécdota? Madre, mamá hay una sola No, mamá no hay con madre Hay una sola Y ahí viene ese dicho Que madre hay una sola Que lo inventó Que lo inventó Entonces, él debía querer mucho a su madre La amaba mucho Claro Actualmente, como todo buen hijo Bueno, no estamos yendo por la rama Sí, sí ¿Qué tal, Álvarez? Bien Bueno, el tratamiento del pelo, ¿no? No Este ¿A qué se le cae? ¿A cinco por hora se le van a caer? Más o menos Bueno, el asombrado con lo que entra en los diarios ¿Usted lee los diarios? ¿O está en la pavada siempre? ¿Diarios qué son los diarios? No ¿Así de paler? Sí, sí ¿Qué me va a hablar? Hay que... ¿Cómo no voy a leer? Soy un hombre informado ¿No leyó esa noticia de ese banco Que permaneció abierta a la puerta Durante toda la noche Y no se dio cuenta Absolutamente nadie No me digan Canadá No, ¿qué? Siberia Acá, pero lo que quiero decirle Es que no faltó absolutamente nada Esquimaldia Esquimaldia ¿Qué es el país? ¡Equimaldia! ¿Qué es el país? ¿Qué es el país de los esquimales? ¡Equimaldia! ¡Equilandia! ¡Uverlandia! ¡No! ¡Signey! ¡Ausperia! Acá, acá ¿Dónde, acá? República Argentina No, no Galvez Provincia de Santa Fe Cerca Rosario ¿En Galvez? En Galvez ¿Qué población tiene Galvez ahora? Sí, aproximadamente No sé, pienso unos 50 mil Más o menos Cuento unos 50 mil Debe haber 40 mil heridos ya ¿Por qué? Del balazo en la... Cuando le dieron que el banco estuvo abierto Y nadie se avivó Ahí pasaron el chumpe Y los argentinos son cazadores Por los dos años puestos Y... Aprestarle... Se habrán volado Los reproductores Perdóneme Tengo que hacer una crítica De una película que vi ayer ¿Qué vio? Estupenda película Una superproducción Fuga hacia la libertad ¿Mata un divorciado? Ese que se divorció A las siete y media de la mañana El primero Estaba loco Estaba loco ese No, no, no Pero fuga hacia la libertad El coco de contento Supongo Claro Sí Es una película Donde doce adolescentes De ambos sexos Sí Fuga de un... Correccional Es una película fuerte Es una superproducción Buenísima ¿Sí? ¿Me la recomiendas? Sí, sí, sí Yo se la recomiendo Bueno, está bien Si tengo tiempo Y consigo un vale Quizás vale Que la pague Magoya Es posible los mangueros Sí, señor Soy cholulo y manguero Tengo amigos artistas Yo lo conozco al flaco Olmedo Ese no es artista No, no Pero como... Ese no es artista No, no se sabe No se sabe Es que vive Es un fresco Y un burdo Y un grosero Chava Que está en la canchada Déjeme Estoy en la cosa cultural Tengo algo Más o menos Nadie recorre Cinco Sí Sí Es memorio Sí Que termina en ¡Horro! Ya lo tengo Con horro Pero, pero Espere, espere un momentito Espere que Con esto usted me puede Con esto usted me puede Termina en horro ¿Y qué se usa? ¿En verano? ¿En invierno? Está muy de moda Ahora todo el mundo Lo está usando acá En el mundo entero Esa es la pasión Una locura, mamá Ya sé Zorro Zorro ¿Zorro? No, no ¿Zorro? Claro, zorro ¿Tiene una goma? Zorro, no, ¿por qué? ¿Usted qué puso? Eh, con esto ¿Qué puso? ¿Y me dice que eso está de moda? Oye, no, todo el mundo Con el cabello te quiere Con permiso, señores ¿Está? ¿Cómo se vino? Sí, muy bien No, este es el Estadero de entrar Con la 45 ¿Qué pinta de chorro Tiene este cofla? Y el otro es el simpático Que entretiene la gente Ahora que quedamos solos ¿Puedo hablarle De mi problema? Escúcheme, Álvarez Si me lo va a pedir Pidámelo directamente No me ande dando vueltas Diga Por lo menos salgamos Vamos a comer Y yo sea Lo que viene después Yo no quiero hacer ningún baño Soy socio del club Vamos al baño sauna Yo iría a corteo ¿Por qué no? Y a unos pasajes ¿Por qué no? ¿Y después? ¿Y después qué? Cada cual a su casa ¿Ah? Me pareció Lo vi, tibidón Lo vi No, no, no Oiga Esa cosa de hombre, ¿eh? Bueno Termínenla Si querés que ir a hablar Les veníamos Yo no sé Me parece que esto Es trabajo insalubre Para mi Llego a que Estas bien La gente que pase Que diga lo que quiera Estamos a libertad Olvídese de la gente Vivimos pendientes de la gente Me tiene la... ¿Sabes cómo? ¿Qué es lo que me deja Hablar de mi coble? Eso sí Quiero decir que estoy Profundamente enamorada De esta petiza Algo de cal se me da Pero parece que hay bronca Con la familia No sé ¿En serio? ¿Alguna palabra? Tate no le enseñó Ninguna palabra ¿Alguna? Ahí está Mire que bien vestida No se vio ¿Qué vio? ¿Una cabarete? Sí Princesa Ay, Krobich No hay un día Ich filas hoy día Espera mal ¿Qué? Vamos a Spacium 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 Bueno, estoy aprendiendo recién Ahora, mamita Ya con el tiempo voy a saber Te vas a volver loca Yo Las salgas Todo lo que understalla Mi me gedres� No se ve Salgo No chat Al horno 聽eme Se? Me filas No voy a colocar No heart Me by Pone ¡Ahí la va, préstela, préstela, ahí la va, préstela! ¡Bien, bien! ¡Dirol! ¡No, no, estás bien! ¡Vamos a respetarnos, eh! ¡No, pero qué es, pero... Es de la escuela de estas. ¡Adiós, Nascónis! ¡Mírenos, Nascónis! ¡Mirá, que chiquita acaba el chumbo! ¡No, no, 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 no. De ninguna manera, Álvarez. No, 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 no. Si alguien debe pasar... ¡Oh, perdóname que le entusiasma! Si alguien debe pasar... ¿Por qué pasa? Te estoy esperando ya dentro. ¿Quién es el propio? Yo no sé decirlo, señores. Yo tengo mucho trabajo, por favor, el primero que... Pero sabemos, señor, sabemos que es un hombre ocupado, con poco dinero. Ha tenido que vender el auto. Para poder pagar su casa, yo me enteré en un diario. En un diario. ¿Por qué tal están empezando a salir cosas también de la gente que hace los diarios? ¡Pare la rotativa! ¡Pare la rotativa! Encontraron la espada de D'Artagnan. ¿Dónde estaba? Sobre la cabeza de la motel. La cabeza de la motel. ¡Para en la metativa! ¡Para en las cámaras! ¿Cómo es? ¡De D'Artagnan! ¡Hijo, D'Artagnan! ¡Encontraron la espada de D'Artagnan! ¡Señora D'Artagnan! ¡Mamá! ¡Santos piratos que no te besaban! Usted también está lindo. Muy bonito. Bueno, este... ¿Me dan pelotas? Sí. Llamaron de Canal 9 para usted. ¿De Canal 9 para mí? ¿Qué le digo? Quiere que presente nuevas ideas para un proyecto. Una miniserie de ciencia ficción. Que tenga mucho miedo. Mucho miedo. Sí. Esta también habla de eso. Pero... Bueno, este... Mucho misterio. ¡Ah, de Dios! ¡Misterioso! Una miniserie que tenga misterio y ciencia ficción. ¡Oigame!